hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar tres latas precisamente de la nimes el hormon crystal son estas tres latas de bebida que ustedes están viendo en pantalla en la cual podemos ver podemos ver que las que la sailor scout que aparece que a las que hacen referencia estas latas de bebidas son precisamente a sailor neptun o sea michiru kayo también está sailor uranos o sea haruka teno y y a sailor pluto o sea se suena me yo precisamente bueno primero que nada quería decirle que estas tres latas yo las compré en un local de sushi de el mall del mall capitalino apumanque acá en santiago de chile el local se llama se llama nanami sushi precisamente como yo ya le acabo de decir es un local de comida japonesa de la que solamente existe una tienda que como yo ya dije es la la tienda del mall apumanque y bueno de hecho me costaron cada 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 una de estas latas me han costado cada una de estas latas me han costado me han costado 3500 y bueno bueno para bueno para para partir voy a revisar una por una voy a partir con la de michiru kayo o sea sailor neptun y bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver que dice acá acá dice precisamente ocean bomb es la marca a la que pertenecen estas latas de bebida de sailor moon y bueno y podemos ver que es de sabor kiwi y bueno y acá podemos ver precisamente una imagen de sailor neptun o sea de michiru kayo precisamente acá y bueno bueno y acá en este otro lado bueno acá podemos ver su arma que es el espejo que usa precisamente la serie tanto en la serie clásica original de los 90 como en el anime moderno sea crystal y bueno y también en la película eternal y también en la nueva película que se estrenará este año sea sailor moon cosmos y bueno bueno acá podemos ver los logos de toy animation a la el estudio a los que pertenece lo anime de sailor moon tanto el clásico como el moderno así como de otros anime como por ejemplo sin sella dragon ball slam dunk god sweeper mikami entre muchos otros y bueno y acá podemos ver precisamente el logo de el logo de la serie precisamente y bueno ya y podemos ver que tiene la licencia de de bueno de la de la creadora o sea naoko takeuchi de la editorial del de los primeros manga o sea kodansha y del ya mencionado estudio toy animation y bueno esta la vamos a apartar y ahora vamos a continuar con la de haruka teno o sea de sailor uranos y bueno bueno acá podemos verla bueno podemos ver bueno acá podemos ver precisamente la 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 cara precisamente de de sailor uranos o sea jeruca teno y bueno también el nombre de la marca o sea ocean bomb y este de 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 manzana precisamente esta esta y es precisamente manzana el sabor de este bueno ya bueno y aquí también podemos ver el símbolo de sailor uranos y bueno y otra cosa que se me olvidó mencionarles de de la lata de sailor neptune es que ahí está también el símbolo de precisamente de sailor neptune eso se me ese detalle se me olvidó mencionarles bueno bueno y acá bueno acá por ejemplo bueno ahí también podemos ver el símbolo de de sailor uranos en esta en esta sección y en esta otra precisamente acá podemos ver precisamente la espada de sailor uranos que figura aquí acá también podemos ver también los locos de toy animation también el logo de de la del anime sailor moon crystal y bueno y también los datos de las de la licencia así y bueno ahora está la vamos a apartar y ahora vamos a comentar esta la de sailor pluto se hace tsunami yo y bueno acá podemos ver precisamente el símbolo de sailor pluto bueno acá podemos ver precisamente su cara y bueno podemos ver que de melón el sabor de esta de esta bebida y también el logo de de la marca y bueno y acá podemos ver precisamente el cetro de sailor pluto precisamente bueno y acá también podemos ver los mismos emblemas de toy animation bueno y acá también el logo de 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 la serie sailor moon crystal y bueno bueno ahora a continuación vamos a juntar las tres que ya acabamos de revisar y bueno bueno también decirle que anteriormente ya revisé una lata de bebida de sailor moon esa era la de de la protagonista o sea sailor moon o sea usagi suki no esa ya la revisé hace casi un año de hecho ya tengo pensado en comprarme a las próximas que quiero comprarme son a sailor son las que tengan las caras de sailor chibi moon y de sailor saturn que algún día también las quiero tener que en algún momento y bueno y se las recomiendo a todos los fanáticos como yo de este anime o sea sailor moon como gran fanático que soy yo de esta misma de este mismo anime y bueno y con esto cierro este vídeo recuerden por favor comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao